El sol a esta hora del día, por supuesto, porque está amaneciendo, porque empieza una nueva jornada y porque estamos felices de compartir este espacio junto a todos ustedes, dándole la bienvenida a los que acaban de levantarse, a los que acaban de incorporarse a nuestro programa. Siempre es muy bueno contar con esta gente linda que se despierta junto a nosotros. Así está el panorama a esta hora del día. Mire qué linda imagen. Ya vemos entonces cómo alumbra el sol en esta mañana de miércoles. Ya es cinturita de semana. Si usted aún está en casita preparando todo antes de salir, pues aquí estamos acompañándolo. Siempre con energía positiva y dándole toda la información de lo que acontece en nuestro país, en el mundo entero, además de otras noticias del tránsito en nuestro país. Y vamos con los titulares a esta hora para el resumen informativo con el que abrimos cada bloque. Ya se viene Alejandro también con el mapa de Waze y mucho más títulos de las noticias. Armada de México, en coordinación con personal del Instituto Nacional de Migración, rescata a 18 migrantes centroamericanos que viajaban a bordo de una embarcación. Muchos eran menores de edad y, bueno, están a la espera de ser repatriados. Y continúa la tensión en Xuchipepec, que los fiscales que investigan el asesinato de dos periodistas fueron amenazados y se envió refuerzos de seguridad y análisis de riesgo para determinar el tipo de amenazas sufridas. Cuando parecía que el Partido Libertador Progresista PLP estaba a punto de quedar fuera de las papeletas en las próximas elecciones por intentar llegar al mínimo de afiliados con firmas falsas, se le otorgó un amparo. Ocho armas de fuego, siete fusiles y 55 tolvas fueron encontradas en la vivienda de María Isabel Sales, ex esposa del presunto narcotraficante Eduardo Villatoro Cano. Sin embargo, podría quedar en libertad por falta de delitos. Guatemala es la sede de la reunión de 100 profesionales de la risa, donde se dan cita a payasos de varios países de América Latina. Se reúnen esta semana en la Casa del Té, una jornada interesante la que allí se va a vivir y esperan hacer cosas positivas por el país, ellos aseguran. En otras noticias mencionamos que luego de una reunión que sostuvo en Esquipulas, Chiquimula, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, con autoridades de seguridad de Honduras, se le informó que el próximo lunes será inaugurada la primera fuerza de tarea binacional Maya Chortí, que estará encargada de resguardar las fronteras entre ambos países. Según López Bonilla, el encuentro sostenido se afinaron los detalles para la firma de un memorándum este entendimiento que se llevará a cabo durante un evento en frontera de Guatemala y Honduras. Un sismo de magnitud 6.6 se produjo en el mar de Molucas, en Indonesia, según fue anunciado por el Instituto Geológico de Estados Unidos. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico declaró por su parte que no existía amenaza de tsunami, sin embargo esto provocó cierta alarma en la población. Alejandro tiene cámaras y reporte también de Waze a través de este mapa, así que vamos contigo Ale. Gracias compañeros, revisamos lo que pasa con Ciudad de San Cristóbal, que hace un momento les mostré lo complicado que empezaba a ponerse hace casi una hora, pero en este momento está bastante, bastante saturado el paso vehicular en los tres bulevares que confluyen en este punto de la zona 8 de Misco. Vemos lo que sucede justo ahora y lo tenemos en pantalla al centro para ver el bulevar Villa Deportiva con 12 kilómetros por hora como velocidad máxima, 4 kilómetros por hora sobre el bulevar principal y 17 sobre el reversible que se habilita también en el bulevar principal de egreso y salida también de Valga de Ciudad de San Cristóbal hacia el área de las Charcas en la zona 11, municipio de Guatemala. Lo que quería decir era descenso y también salida. Ahí está, vamos a ver lo que sucede con otros puntos de Waze que los usuarios van posteando en este momento en tiempo real lo que sucede con su paso por las zonas en tiempo real. Se vuelven no solo usuarios sino reporteros del tránsito. Ahí está la carretera San José Pinula, en este sentido de San José Pinula hacia Guatemala con 24 kilómetros por hora, la CA1 Oriente en ambos sentidos y también en el área de las luces que es nuestro punto de referencia. La velocidad máxima es de 22 kilómetros por hora, sin embargo ahí muchos automovilistas deciden tomar la ruta alterna de Mujbal, que en este momento presenta una velocidad máxima de 21 kilómetros por hora en el ingreso a Ciudad de Guatemala vía la 20 calle de la zona 10. 21 kilómetros por hora a la altura de la cámara de la construcción pero 13 kilómetros por hora hay mediaciones de esa 20 calle en la zona 1 bastante congestionada a esta hora. Por supuesto que también revisamos lo que sucede con las cámaras de Metra para conocer otros puntos de conexión y ver lo que está pasando en tiempo real en vivo gracias a estas cámaras estratégicamente ubicadas en varios puntos de la ciudad de Guatemala. Vista hermosa en ambos sentidos, en la zona 15 lo que tenemos en este momento en pantalla fluidez vehicular más que aceptable. Vemos otros puntos a continuación y en este momento vamos a la zona 6 a la altura de la parroquia donde hay congestión vehicular sobre todo en el extremo izquierdo de nuestra pantalla que es el sentido hacia la zona 1 o zona 2 que del norte viene hacia el centro. Esa es la 15 avenida de Quinta Calle de la zona 6. Vemos en pantalla en este momento lo que pasa con Sexta Avenida y 24 Calle de la zona 4 en este momento le ha dado luz verde el semáforo a quienes provienen de la zona 5 y quieren llegar hacia la avenida Bolívar vía la 24 Calle o esa calle de Piedra del Teatro Nacional ahora se moviliza el movimiento de Valga de la gente que viene sobre la Sexta Avenida. Pasamos ahora a Periférico y 26 Calle de la zona 7, la gente que desciende con su vehículo en el periférico vía Peri Roosevelt y bajan hacia la Roosevelt precisamente. Y ahí está la calzada Roosevelt en otro sentido, ya tenemos pues el radiante sol para disfrutar en esta mañana y que se vaya elevando la temperatura. Vean ustedes el paso vehicular sobre la Roosevelt en sentido oriente, bastante congestionado a esta hora y vemos también el paso a desnivel de Tikal Futura con paso vehicular completamente fluido cuando son las 6 con 43 y continuamos en vivo con más noticias en Viva la Mañana. Compañeros. Gracias Alejandro, y llegó la hora de mostrar Prensa Libre muy tempranito para ustedes, la portada del matutín. Bueno, lo veamos nuestro, Portuari incurre en oneroso gasto anual, estamos hablando de 4.6 millones, a 31 asesores lo que se paga, además amenazan a Fiscal y al Ministerio Público el sabor de cuaresma abunda y ya en el interior de Prensa Libre nos vamos a encontrar varias noticias esta mañana, la primera de ellas es la que vamos a tener a continuación. Alcaldía paga comida a 198 agentes de la PNC, comuna de Mazatenango erogó más de 52.000 quetzales, es lo que dice entonces este titular, expertos advierten que tal vínculo podría influir en el funcionamiento de la política. Además en otros temas importantes tenemos esta información a esta hora de la mañana, el drama sigue para víctimas de Granadaso, heridos graves están luchando, cuando es joven de 29 años continúa en coma y otros pacientes están solos. Seguimos repasando lo que encontramos en este matutino y dice en hotel se quita la vida, una víctima dejó escrito que el domingo se enterró a su pareja y que vivía de lejos de su familia, 25 años aproximadamente tenía esta víctima que fue encontrada en el interior del hotel, ubicado en la avenida San Juan Chapín, zona 1, que fue localizado el cadáver. Las autoridades del país aún no ponen en marcha estrategias de seguridad para reducir la violencia electoral, en un año que se prevé incrementen los delitos en torno al proceso de votaciones, sin embargo la población espera que esta violencia no se ponga de manifiesto para el 2011, los municipios en donde mayores conflictos se registraron fueron aquellos en los que triunfaba la alianza UNE-GANA con 19 comunas, seguido del Patriota con 19 también. Como resultado de las últimas elecciones, la Procuraduría de los Derechos Humanos registra 37 asesinatos, 27 heridos y 65 amenazas, esto por mencionar algunos de los frecuentes delitos que se vinculan a la violencia electoral directamente, la cual se incrementa cada cuatro años cuando se desarrollan los comicios. El Estado debe reforzar la seguridad, no es de señalar al Estado por la inseguridad, porque eso no le sirve para alcanzar el poder, pero sí el Estado debe responder con una mayor responsabilidad para la protección de los grupos que pueden ser mayormente atacados, como los periodistas y los candidatos a cargos de elección. Y es que estratégicamente es cuando el Ministerio de Gobernación debiese reforzar la seguridad, principalmente en los focos de conflictividad electoral. No obstante, aún no existe un plan puesto en marcha. Por el momento, todo es de palabra. Lo vamos a trabajar, se la vamos a exponer al Tribunal Supremo Electoral y también a los representantes de los partidos políticos, porque con ellos vamos a generar una dinámica de coordinación permanente a lo largo de la campaña para garantizar medidas de seguridad en diferentes ámbitos. El Ministerio Público trabaja en una fiscalía contra los delitos electorales, pero no comenzará a funcionar sino hasta que se haga la convocatoria, es decir, el próximo 2 de mayo. El Tribunal Supremo Electoral planea un pacto de no agresión con las agrupaciones políticas, pero aún no existe tal compromiso. Y los partidos políticos, estas agrupaciones son precisamente las más señaladas de aumentar la violencia electoral. Hay políticos que también organizan ese tipo de violencia. Amenazas, zozobras, mantienen un ambiente tenso en los eventos electorales. La circunstancia que esta violencia se incremente en contra de ciertos grupos de la población en un año electoral es otra cosa. Esto va encaminado, como dije anteriormente, en la lucha por acceder al poder. Para el 2011, los municipios en donde mayores conflictos se registraron fueron aquellos en los que triunfó la alianza UNE-GANA con 27 comunas, seguido de Patriota con 19 y UNE con 3. Y el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral fue notificado del amparo que un juzgado dio al Partido Libertador Progresista. Esta decisión judicial restituye a la vigencia del PLP, luego de que el Tribunal Supremo Electoral le eliminara al menos 12.000 firmas que prácticamente lo dejaban fuera de la contienda. El ente electoral afirma que impugnará esta decisión. Cuando parecía que el Partido Libertador Progresista, PLP, estaba a punto de quedar fuera de las papeletas en las próximas elecciones por intentar llegar al mínimo de afiliados con firmas falsas, un juzgado le otorgó un amparo y lo libró de la suspensión. El argumento utilizado fue que el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral hizo un informe impreciso sobre las afiliaciones. Sin embargo, el amparo no niega la falsedad de las firmas. El amparo este lo que hace es que obliga a estos ciudadanos a que estén afiliados a algún partido político en contra de su propia voluntad y deshabilita al Tribunal Supremo Electoral en la garantía ante el ciudadano. Con la base que tenemos, con RENAP, nos damos cuenta que es una firma ilegible. Entonces, hay una diferencia abismal entre una y otra. Ahora, el registro de ciudadanos agotará los recursos legales para que de nuevo pierdan vigencia las firmas anómalas de afiliación. Aunque la agrupación PLP tiene el derecho de apelar, estas resoluciones judiciales en procesos políticos generan consecuencias tanto para el órgano electoral como para el partido. Así lo señaló un analista político. El Tribunal Supremo Electoral debe mantenerse firme en su postura y si existen las afiliaciones anómalas, lo que procede es que el PLP no puede participar en el proceso político electoral que se avecina. Esto es desgastante para los partidos políticos, le resta credibilidad, obviamente le resta votos y este es el primer aviso de lo que se avecina en los próximos meses. A través del amparo, la agrupación pasa de 18.500 afiliados a 25.000 afiliados. Y le permitiría servir de plataforma política a Sur y Ríos. Y en lo que parecían buenas intenciones por parte de los diputados del Congreso de la República, de que realmente avanzara la agenda legislativa tras meses de estancamiento, se integraba el cuórum. Sin embargo, la inconformidad en varios de los legisladores se hizo evidente. La alianza entre el Partido Patriota y Líder se evidenció nuevamente en el Congreso de la República, en donde sorpresivamente fueron más de 130 los congresistas que llegaron puntual a la sesión programada a las 14 horas. Con una moción privilegiada se cambió el orden del día y los diputados, en su mayoría de líder y patriota, votaron para que los estados de calamidad fueran enviados a la Comisión de Gobernación, pese a que la Corte de Constitucionalidad ya había establecido que el Pleno debía conocer, ratificar, modificar o improbar los mismos. Esta decisión no fue del agrado para diputados de bancadas minoritarias, quienes interpondrán acciones legales. Además, se quejaron porque la Junta Directiva sometió a discusión reducir a un minuto el uso de la palabra. La discusión del acuerdo gubernativo del Estado, que la medida se traslada a una comisión, porque claramente esto es prohibido. Se debe discutir aquí, ampliar, aprobar o improbar o modificar. Lo contrario es prolongar un estado de calamidad que se ha ampliado. En un caso, ocho veces, en otras cuatro. En un solo acto, el día de hoy usted ha estado violando la Constitución en varios momentos, definitivamente. Usted, aquí se la enseño, señor Presidente, porque usted ha sido un defensor de la libre expresión y hoy también la cuarta. Lamentamos porque están utilizando un mayoriteo para transgredir la Constitución. Esos diputados que votaron a favor de esto que se hizo ahorita van a ser acusados por desacato a la Constitución Política de la República. A pesar que diputados del líder no se presentaron al Congreso por 17 sesiones consecutivas, argumentando que esperarían un informe respecto al gasto de los estados de calamidad, hoy aprobaron que estos fueran conocidos por una comisión para que quedaran vigentes, permitiendo la compra por excepción al gobierno central. Los jefes de bancada del Patriota y líder negaron que exista una agenda pactada por ambos grupos. Junta directiva no podía enviarlo a comisión como junta directiva, sino que el pleno tomara las decisiones, dice la resolución, que el pleno tome las decisiones.